¡Las Pack Magic! ¡Sacamos el Luja! ¿A dónde están los Pools? ¡Todo el Pool! ¡Ya era hora! Pero con una carta salvamos esto, venga. Venga los Origins a salvar esta apertura. Y bueno señores, hoy vamos a estar abriendo este bello case de las nuevas Pokeball Team del cuarto 3 del 2023. Aquí adentro vamos a tener 6 de estas bellas Pokebolas. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Wow! Tremendo producto. Vamos a sacar estas Pokebolas rapidito y organizarlas aquí lo mejor que podamos. ¡Miren esto! ¡Miren qué belleza que están estas Pokebolas! Y bueno, vamos a arrancar de una vez. Adentro de cada una de estas Pokebolas deben haber 6 paquetitos. Perdón, 3 paquetitos. Entonces vamos a estar abriendo en total 18 paquetitos. Vamos a ver qué nos sale, qué tipo de paquetitos también vendrán aquí adentro. Vamos a abrir la primera aquí en cámara lenta para que vean todo el contenido. Y tenemos Lost Origin, dos stickers, Fusion Strike y Silver Tempest. Sorprendentemente los 3 paquetitos de Sword and Shield. Este es el código C23. Vamos a ver si todas tienen el mismo código. Sí. Todas son C23 así que vamos a estar abriendo todas rapidito para arrancar con la apertura majestica. y arrancamos con Fusion, aquí vamos a estar en búsqueda del Gengar, B-Max alternativo y nos vamos con el código para los pelados y cuatro cartas atrás para adelante y empezamos con Energy Sidney, Cross Switcher, Croconau, Chet Chotele, Shrumish, Cleffy, Turbish, Totodil, Gronlight Reverse y Gudra, Non Hollow empezamos en blanco y seguimos con nuestro siguiente paquetito y el código para los pelados y cuatro cartas atrás para adelante y tenemos aquí a Energy Persian Power Tablet Dramatian Clohups Tynamo Zorua Sheldr Caterpie Hawlucha Reverse y Levani Non Hollow 0 de 2 seguimos con nuestro tercer paquetito venga a dónde están los Pulse vamos a abrir poquitos paquetitos hoy así que no nos podemos empezar mal no podemos empezar con una mala racha y el código para los pelados cuatro cartas atrás para adelante y Energy Dracolok Corby Squire Shona Mawil Makuhita Panpur Sewadle Skarmuri Kufan Reverse y Ori Corio Non Hollow 0 de 3 con Fusion Strike a dónde están los Pulse y el código para los pelados y cuatro cartas atrás para adelante no puede ser que no vamos ahí en blanco Energy Skur Girl Luxio Metapot Stuful Siglipif Toxel Totodil Buneri Slugma Reverse y Ori Corio Non Hollow a dónde están los Pulse y nos vamos con nuestro quinto paquetito y cuatro cartas atrás para adelante y tenemos aquí un Energy Croconaut Excadrill Dubwold Groundlight Falinks Morpeco Smigel Quillfish Maractus Reverse y Obstagun Hollow 0 de 5 Increíble Fusion Strike nos está quedando mal y el código para los pelados cuatro cartas atrás para adelante Energy Corby Squire Sandlash Swadloon Phantom Snorlax Snum Drippy Makuhita Chancey Reverse y Gudra Non Hollow 0 de 6 nos fuimos en blanco vamos a seguir ahorita con Silver Tempest aquí estamos en búsqueda de Lugia Alternativo si nos fuimos en blanco en Fusion Strike tenemos que irnos bien cargados en alguna otra y nos vamos con cuatro cartas atrás para adelante vengan las alternativas y tenemos el Beastar Capturing Aroma Wailord Raichu Howlucha Relicant Sandygast Fungus LGM Drippy Reverse y Lugia B nuestro primer pool sacamos el Lugia no el alternativo pero el Lugia B regular ya era hora que saquemos algo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir con nuestro siguiente paquetito venga la alternativa y nos vamos con cuatro cartas atrás para adelante Energy Torrocat Palosand Dragonair Subat Solosis Kroagunk Ralts Spinarak Goldbad Reverse y Delphox Non Hollow ¿A dónde están los Pulse buenos? y nos vamos con el código para los pelados y tenemos cuatro cartas atrás para adelante Energy Worker Sonflura El Altar Pikachu Ferro Seed Chinchou Petit Lil Litten Ninetales Reverse y Kling Clank Non Hollow vamos a dejar los packs de Lugia para el final vengan los Pulse no puede ser y el código para los pelados cuatro cartas atrás para adelante por el momento les recomendaría no abrir este producto porque estamos mal Honchkrow Raichu Ferrotron Morkrow Fennekin Sandil Snorut Noivat Claydol Reverse y Fione Non Hollow Increíble lo que está pasando hoy aquí creo que esta ha sido una de las peores aperturas que hemos tenido en nuestro canal el código para los pelados pero con una carta salvamos esto venga Energy Ferrotron El Poncho Palosant Durant Fennekin Ruflet Liten Fampi Archeops y ser ahora Non Hollow no puede ser no puedo creer lo que nos está pasando los paquetitos de los Origins tienen que estar cargados porque aquí no hemos sacado nada increíble y cuatro cartas de atrás para adelante Energy Plank Crocoroc Anorit Noivat Pikachu Spinda Ralts Venonat Chimcheco Reverse y Inserior Non Hollow ¿Dónde están los PULS? y seguimos ahorita con Lost Origin para salvar esta apertura aquí estamos en búsqueda del Giratin Alternativo sacamos esa carta y salvamos todo lo que ha pasado hasta ahorita y el Coyo para los Pelados y cuatro cartas atrás para adelante y tenemos Energy Torkol Aresu Relicant Pikachu Fantum Sobobudo Electribire Loop Disc Catchform Trainer Gallery y Aerodactyl B y Aerodactyl B Double PUL ya era hora vengan los Origin a salvar esta apertura Aerodactyl B miren esta carta y el Castform Trainer Gallery Seguimos 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 no es suficiente con eso Venga la Alternativa Hombre y el Código para los Pelados y cuatro cartas de atrás para adelante tenemos a la Energía de Fighting Lampent Iscan Dottler Mawil Shellos Binacle Porygon Duclet Likiti Likili Y Isableye Holo Nuestro tercer paquetito de Lost Origin muchachos ¿A dónde están las Alternativas? Y el Código para los Pelados y cuatro cartas de atrás para adelante y tenemos Energía Cítica Relicant Lost Vacuum Silcon Inkay Squabit Falinks Poliwag Odish Macujita Reverse y Confi Non Hollow No puede ser esta vaina y el Código para los Pelados y cuatro cartas de atrás para adelante Venga Giratina Energy Torkol Aresu Relicant Sudogudo Electribeir Loopdisc Gligar Wurrumple Fineon y Grident Non Hollow ¿A dónde están los Pulse? Nuestro penúltimo paquetito y el Código para los Pelados Cuatro cartas de atrás para adelante tenemos energía de electricidad Windup Arm Machoke Mirage Gate Zorua Binacle Gumi Bronzor Snoober Sligo Sligo Reverse y Magcargo Non Hollow Nuestro último paquetito muchachos Last Pack Magic Venga el Giratina Venga el Giratina y el Código para los Pelados y cuatro cartas atrás para adelante Energy Catform Ampibon Damage Pump Gligar Phantom Sudobudo Bronzor Electribire Hunter Reverse y Banek Non Hollow que apertura más mala bueno vamos a estar revisando los PULS rapidito rapidito estos tres nada más no hay nada más que revisar solamente tres PULS el Catform Aerodactyl B y el Lujia B y bueno si les gustó el video no se olviden de reventar ese botón de like si quieren ver más video del canal pueden apretar aquí arriba cualquiera de estos dos y no te olvides de suscribirte ¡Gracias!